donde siempre tratamos algún tema en profundidad. Días pasados, la estadounidense Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, fue galardonada ni más ni menos que con el Premio Nobel de Economía. Es la tercera mujer en obtener este galardón, tras 55 ediciones, y la primera en lograrlo en solitario, porque generalmente cuando se otorga este tipo de premio, tal vez es a dos o tres personas que trabajan una determinada temática. ¿Qué es a lo que se dedicó o lo que investiga la economista estadounidense? En sus estudios ella habla sobre la infrarrepresentación femenina y los menores salarios de las trabajadoras en el mercado laboral. Dice que pese a la modernización, el crecimiento económico y el aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX, durante un largo periodo la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se ha achicado. Subraya la academia que otorga el premio en el fallo, que ella ha proporcionado el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y la participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Entonces, esta cuestión de la mujer, el mercado laboral, la posibilidad de desarrollo, la brecha, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, el famoso techo de cristal, es un tema que también se ha instalado en la campaña. ¿Qué es lo que han dicho los candidatos al respecto? En su momento, Sergio Massa dijo que la igualdad de género es un derecho humano y por eso debemos tomar medidas valientes para transformar las condiciones materiales y simbólicas que generan prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas. Él está convencido, el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, que el empoderamiento de la mujer también es una oportunidad para el sector privado, porque las empresas que proporcionan oportunidades a las mujeres en cargos de liderazgo aumentan su eficiencia organizacional y su rendimiento económico. Al respecto, el candidato por la libertad avanza, no es que ha dado una respuesta categórica en torno a esto, por el contrario, sabemos que es bastante machista. Pero con la producción dijimos, bueno, para abordar este tema vamos a invitar a ella. Yo creo que decir gremial empresaria, mencionar empresa, mencionar empoderamiento de la mujer, hay una persona que en Argentina es número uno y hoy tenemos el honor de tenerla con nosotros. Le voy a dar la bienvenida a Alejandra Moscioli, que es vicepresidenta de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Alejandra. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Guillermina, ¿cómo estás? No sé si te escucha bien. Perfecto, perfecto. Ah, genial. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, honrada de contar con tu presencia. Piel de pollo, porque te conozco hace años. Con muchos años. La calidad de persona a nivel humano y sobre todo esto que hacían mención recién, hablar de empresas, mujeres, empoderamiento, digo, hay una número uno en el país para hablar de esto. Así que mi primera pregunta es, ¿cuál es la situación de la mujer en el mundo empresarial? ¿Cómo estamos hoy? Hoy, si hablamos de la mujer hoy en Argentina y la comparamos con, no me voy a ir muy lejos, me voy a ir diez años atrás, estamos mucho mejor que hace diez años atrás. Cuando yo arranqué en el generalismo empresario hace veinte años, era muy raro ver una mujer en cargos como el que tengo yo ahora, hoy en manejo de empresas. Si bien la sabía, no éramos tantas. Hoy, según un estudio que hizo CAME, y ahí me voy a basar en números ya más duros, CAME tiene un registro, un indicador de participación de la mujer en las pymes, que se llama IPAMU, y dice que casi el 50,3% de las pymes del país están lideradas por mujeres. Pero no solamente mujeres, sino por ahí, mujeres a la cabeza o mujeres y hombres. Y eso habla de que en la industria, por ahí es donde menos estamos, estamos con el 9%, y en los comercios, si ahí estamos hablando de casi el 51%, donde hay un 28% de las mujeres a cargo pura y exclusivamente de comercios, los de propiedad de mujeres, y después un 23% donde la propiedad está a cargo de hombres y mujeres. O sea, queda un 49% a cargo de hombres exclusivamente, 28% a cargo de mujeres, y 23% a cargo de hombres y mujeres, donde la titularidad es compartida. Bien. Entonces esto, si lo comparamos con 10 años atrás, que cuando empezamos nosotros a los 15, hay un salto muy grande, y me parece que tiene que ver también con la cantidad de redes de mujeres empresarias, de mujeres emprendedoras que se fue armando, y que fueron sosteniendo, eso es lo que siempre hablábamos, con Ville nos conocemos desde otros ámbitos también, donde hablábamos de esas redes de mujeres que se fueron formando, y que fueron las que fueron sosteniendo esto, porque antes estábamos bastante solas, uno crecía en soledad, pero es algo que está hablando en nuestro país, donde comparado, vuelvo a decir, a 10 años, no me voy más atrás, el contexto es diferente. Hoy hasta hay un ministerio de la mujer, entonces si vos solo trasladás de 10, 15 años atrás, el panorama era totalmente diferente. Pero hoy Argentina tiene un gran crecimiento y participación de mujeres, lo que no quiere decir que haya mujeres en condiciones casi hasta de autérrimas, de pobreza, o que les puse llegar a cargos, o a tener su propio emprendimiento. Pero la situación de la mujer en las empresas y en Argentina nos da hoy estos números. Vos sabés, Alejandra, que cuando uno mira cifras de universidades, es asombroso que siempre las mujeres, respecto de los hombres, son las que hay mayor cantidad de mujeres haciendo posgrados, especializaciones, maestrías, doctorados, y uno dice, bueno, la mujer es más dedicada. No, lo que esconde ese número, lo que muestra ese número, es que para acceder tal vez a un mismo puesto de trabajo, todavía a la mujer se le exige más. Se le exige más, pero también la mujer se va a encontrar con esto que vos has desarrollado siempre también, que es este famoso techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal y qué se puede hacer para, digamos, superar este escollo? Bueno, hay dos techos, en verdad. Y yo el segundo techo lo leí de un documento español y la verdad que dije, esto es, ahí es así. Uno es el techo de cristal con el que nos encontramos nosotros cuando estamos más que en las cimes familiares, porque eso en las cimes familiares se da un poquito menos, un poquito menos, no digo que se da menos, un poco menos, sino cuando se da en grandes empresas donde vos, ciertos cargos, por ser mujer muchas veces no te toman para, o sea, siempre se da mandos medios y un poquito más. Pero cuando se hacen cargos de muchísima más responsabilidad o dirigenciales, gerenciales, las mujeres llegan con, digamos, como con un retraso, porque en el momento de tomarlas todavía, todavía se evalúa si es mujer, si va a venir menos porque tiene chicos, si va a poder tener la misma responsabilidad que el hombre, porque tiene una familia atrás, como si el hombre no la tuviese, pero como la responsabilidad todavía, digamos, de la familia, cae generalmente en manos de la mujer y quizás recién en las parejas más jóvenes. Esto es compartido. En el momento de tomar, y acá estamos hablando de cargos dirigenciales, en las empresas ya más grandes, se piensa más en los hombres. Por eso las mujeres, como vos decías, tienen que duplicar el conocimiento para demostrar que saben todavía, como que cada vez tienen que seguir vendiendo exámenes para poder demostrar que están preparadas para este cargo. Ahora bien, esto lo ponemos como un techo de cristal que también se da, no solamente en las empresas, sino en las instituciones. En las instituciones, aún hoy, yo soy una institución gremial y hablemos del gremialismo, hablemos en la política, hablemos de los sindicatos y en organizaciones intermedias, las mujeres no tienen todavía lo que nosotros pensábamos que íbamos a llegar en porcentual comparado a 10, 15 años atrás. Yo, cuando nos conocimos, pensamos que para esta, en esta época, ya las mujeres, no sé, por lo menos, los cargos dirigenciales, mínimamente un 30 o 35% de mujeres tenían que estar en cargos de toma de decisión. No hablemos del 50, estoy hablando de un 30 o un 35. Y hoy no se está dando. Es más, a mí me asombra mucho, yo pensé que los jóvenes iban a tener otra mentalidad, en ver que hay algunos jóvenes, no digo todos, pero que hay algunos jóvenes que todavía se resisten a la mujer como la decisora, la que tome la decisión, como todavía para el cargo esto. O sea, que todavía no hemos terminado con todas estas barreras que nosotros pensábamos que para esta época vamos a terminar. Y eso hablamos de un techo de cristal que es el que nos ponen a nosotros. Yo te dije que había otro techo, que era un techo de cemento que es el que nosotras mismas nos ponemos. Muchas veces en el momento que nos van a elegir si queremos acceder o no a un cargo ya con mayor responsabilidad, con mayor influencia sobre los que vamos a tener, ese techo lo ponemos nosotras mismas. Y eso costó... ¿Que nos autoboycoteamos? Exactamente. Porque pensamos o que no podemos o que vamos a dejar tiempo de calidad con la familia o que no vamos a rendir para lo que estamos preparadas. Porque sirvieron muchas esas redes de contención que son las entidades donde tenemos grupos de mujeres empresarias, grupos de mujeres emprendedoras que nos sirvieron para ayudarnos a nosotros a decir, si podés, podés agarrar el cargo, podés con las dos cosas. Obviamente, por ahí no vas a estar el 100% como está un hombre todo el día metido en esto y dedicarás el 70% o el 65%, creo que el 65% y 70% de su tiempo que la mujer dedica para esto es de lleno al trabajo que va a hacer. Quiero decir con esto, que por ahí con menos horas de dedicación consigue mejores resultados. Claro, no es la cantidad sino la calidad. Sí, la calidad de tiempo. Sí, la calidad de trabajo. Ahora, Alejandra, me preocupa y quiero retomar este concepto, esto que vos decís, porque, a ver, acá se viene haciendo un trabajo por parte de lo que es las mujeres empresarias, la gremial empresaria que vos liderás y demás, no de uno o dos meses, de muchísimos años y sostenido. Lo que me preocupa es que si bien ha habido conquistas, esto que vos contás, que los mismos jóvenes, varones, son los que también siguen resistiendo a las mujeres, con lo cual hay todo un trabajo de educación y de construcción muy fuerte que seguir haciendo, ya no sé si empoderando a las mujeres sino deconstruyendo a los varones. Claro, que eso tiene que tener también, eso es un todo, no solamente nosotras del sector que estamos sino desde la familia. Claro. Porque eso vos lo traés desde la familia. Yo por eso digo a veces me asombra porque yo pensé que a esta altura esto ya va a estar soslayado. Ya lo íbamos a dar como por hecho que íbamos a entender que hombres y mujeres podían ocupar los mismos cargos. Me sorprendió, pero bueno, vuelvo a decir, no son todos, no son todos. Yo me he sorprendido también con compañeros que la verdad que fueron como hermanos en esto para mí que me han ayudado un montón. pero me sorprendió poderosamente ver que todavía hay jóvenes que se resisten. Y también quiero decir que en nosotras está el poder llegar a hacer este cambio, ¿no? Pero bueno, tenemos que trabajar de las generaciones que vienen en adelante para que eso pueda hacer, eso pueda hacer que hombres y mujeres estemos en los mismos cargos de forma natural. Vos nombrabas antes de un candidato a presidente que obviamente tiene unos rasgos, algunos rasgos que podríamos decir medios machistas, por decirlo de alguna forma, pero también me sorprende que se rodeó de mujeres, ¿no? Porque, ¿cómo se entiende esto? Sí. Su vicepresidenta, su candidata a gobernadora, entonces eso es lo que te digo. Esa deconstrucción no tiene que venir solamente por los hombres, sino también hay ciertas mujeres que tienen que descontruirse en eso. Sí. ¿No? Porque aceptan un cargo al lado de alguien que por ahí no tiene, no sé, es difícil entenderlo. Sí, yo recuerdo porque a veces uno cuando ve las fotos institucionales con los gabinetes, tanto acá como en el mundo, ¿no? Uno se pone a contar cuántas mujeres hay. Bien. Y pasa en todos los ámbitos, no solo en lo que tiene que ver con lo político, pasa también cuando uno mira medios de comunicación, pero yo recuerdo cuando María Eugenia Vidal fue gobernadora, yo creo que el 95% de su gabinete, el 95%, eran todos hombres, porque también durante muchos años se instaló esto de que cuando una mujer llega debe bregar para que otra también lo logre. Y lo que uno a veces ve es que cuando una mujer llega lo que trata es de que ninguna más llegue, quedarse ya sola dirigiendo y liderando un espacio que por años fue y sigue siendo masculino. Entonces, bueno... Porque yo digo, tienen que ser generosas. Las mujeres cuando suben a ciertos cargos, tienen que ser generosas con sus pares, con las propias mujeres. Exactamente. No por eso dejar delegado al hombre de costado, para nada, pero tienen que ser generosas, hacer subir a otras mujeres, acompañarlas en el proceso, y a llamarles los caminos que a nosotros, para nosotros, yo voy a decir la verdad, en cuanto a la empresa no fue tan difícil como fue en la licencia, ¿no? Quizás porque la empresa era una empresa familiar y si bien había cosas que a mí me molestaban, porque mi papá, si bien un hombre que me dio espacio, tiene 88 años, y obviamente su concepción de la mujer en la empresa no era la misma que tenía yo, pero en la dirigencia me fue mucho más difícil. Entonces, ¿cuál fue mi meta? Como la de muchas mujeres que están en mi lugar, es el allanarle el camino a las otras. Después veremos cómo sigue. Alejandra, y respecto del acceso al crédito, porque por años fue muy difícil que una mujer pueda acceder al crédito para impulsar su negocio, su emprendimiento o su pyme. ¿En esto se ha progresado? ¿Seguimos igual que tomemos como punto 10 años atrás? Cambió, mirá, cambiaron varias cosas. Ayer miraba un reportaje, no voy a dar nombres, pero había un presidente de un banco de acá, del Banco de Provincia de hace unos cuantos años atrás, vos recordarás quién era, y cuando yo me le planté y le dije, bueno, mirá, necesitamos un crédito para las mujeres, hay que ayudar a las mujeres emprendedoras. Me dijo, bueno, Alejandra, basta, no me lo pidas más porque el crédito no tiene, no, la ley de crediticia no tiene género. Y yo, me fui con eso, un veneno tenía encima, estaba muy embrancada. Y hoy lo comparo con que hay créditos para la mujer del Banco de Provincia, créditos para la mujer del Banco de Provincia, tasas subsidianas para las empresas de mujeres. Digo, ah, cambió la cosa un montón. Crédito para las monotributistas, digo, en eso se ha avanzado en Argentina, no en lo que era hace 10 o 15 años atrás. Sí hemos avanzado. Las mujeres toman crédito, toman un poco más de crédito, pero no se arriesgan tanto, no como los hombres. Pero son muy buenas pagadoras. Porque, exactamente por eso, porque son muy responsables quizás, son muy buenas pagadoras. Lo mismo que antes me hizo, agarraron esto y salieron y pagaron todo lo que debían. Entonces son muy buenas pagadoras en la línea de crédito. Por eso es que se dan estas tasas que son subsidiadas, y les digo a todas las mujeres, averigüen, pregunten por qué están, y realmente funcionan. Si las mujeres toman o no los créditos, si están más arriesgadas en cuanto a la toma de crédito, pero no mucho más de lo que era antes. Yo creo que debe haber subido un 10 o un 15%. No toman en la medida que toman por ahí las empresas a manos de hombres, ¿no? Les cuesta mucho arriesgar en esto. Pero tomen crédito si son empresarias o emprendedoras, averigüen que hay y hay contasas subsidiadas para mujeres y para empresas donde la comisión directiva esté formada, comisión directiva como las entidades, perdón, las direcciones de las empresas estén formadas por hombres y mujeres. Alejandra, y la última, estamos próximos a un balotage. ¿Qué esperás del próximo presidente? No por allí, no te lo pregunto desde lo partidario, sino en virtud de los años que vos llevas trabajando por las mujeres empresarias. Primero coherencia. Primero coherencia. Porque lo que veo fue mucho manotazo de ahogado en el último tiempo de juntarnos para rejuntarnos para ver qué hacemos que uno se quiere y con uno, entonces les pido a todos coherencia. Que piensen primero en la gente, en la gente que invierte en este país y que produce, que solo vos los que sostenemos al país, en la gente que hoy no tiene para comer, en las mujeres que son quienes sostienen los hogares, que piensen en esa gente en el momento de la toma de decisión. Que busquen un gobierno que nos una a los argentinos sino que nos divida porque no vamos a salir adelante. No podemos tener un país tan dividido, lo hemos tenido de Boca y River, dice peronismo ante peronismo, pero ya no puede seguir más esta cuestión de que hasta las propias familias se peleen por cuestiones políticas. Cada uno puede pensar lo que quiera, puede hacer lo que quiere, pero desde arriba tiene que venir cierta coherencia y tratar de unirnos a todos los argentinos y que piensen que este país en su momento fue brillante. Yo, a nosotras los que nos conocemos de otros ámbitos y hemos recorrido la provincia juntas, sabemos que tenemos una provincia que fue pujante, que fue rica, que fue pensada en grande. Bueno, necesitamos que quienes nos gobiernen en los próximos años piensen en un país de esta forma porque la materia prima que somos nosotros la tenemos porque aún en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, nosotros seguimos apostando a este país y a esta provincia. Seguimos apostando en que nuestras familias se queden acá. Seguimos pensando que, como recién hablábamos, las mujeres puedan tener sus empresas, sus emprendimientos acá, hombres y mujeres puedan hacer de esta patria una patria realmente grande y productiva. a mí me da miedo cuando se habla con cierta incoherencia y con cierta, este, realmente rozando lo ilógico, ¿no?, de algunas cosas. Pide un gobierno que piense en un país como es este, que es un país productivo, que es un país de puertas abiertas y que está preparado para ser, no voy a decir de granero al mundo como éramos antes, pero sí para abastecer un montón de personas. para agregarle valor a lo que fue ese granero del mundo. Agregarle valor, exactamente, exactamente. Así que yo lo que pido, vuelvo a decir, coherencia en todos los sentidos y que traten de unirnos a los argentinos y que piensen primero en la gente. Bien. Que bueno, este es mi pensamiento. Bueno, Alejandra, ha sido un placer esta entrevista. Por mi parte, sabés que te deseo lo mejor y que desde lo personal también contás con todo mi apoyo para que sigas adelante con tus objetivos. Bueno, muchas gracias, Germina, y un placer como siempre poder hablar con vos y con todas. Hasta pronto. Hasta pronto, Guille. Era Alejandra Muscioli, vicepresidenta de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Gracias.